No tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Whatsapp, no tengo nada, nomás me tengo yo. Amiguis, andamos en lo que parece el apocalipsis de redes sociales. Y es que hoy, 4 de octubre de 2021, Facebook, Instagram, Whatsapp y otras aplicaciones gigantescas de redes sociales se cayeron. Bye. Finito. Capum. Y la tendencia número uno en Twitter, que hasta el momento es una de las únicas redes sociales que nos quedan con vida, es justo todo este relajo con el que empezamos nuestro lunes. Pero creo que nos está yendo mejor que a los miles de empleados de Facebook que literalmente están excluidos de su oficina. Lo que claramente dificulta la solución del problema y es que se rumora que se vendieron más de 1.600 millones de cuentas de Facebook en la dark web. Y miren, yo solo sé que hasta el momento de esta grabación llevamos por 4 horas sin estas redes sociales y otras como Snapchat, Tinder y hasta Formhub. Y como es a nivel mundial, sí siento que hay unos cuantos que están perdiendo la cabeza un poquito. Y si se quieren enterar de todo lo que está pasando y si acaso este es el final de las redes sociales como las conocíamos, llegaron al video indicado porque no solo les voy a contar todo eso, también venimos con el bonito meme para animarlos un poco, amigos. Así es que quédense, se va a poner bueno el cotorreo. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. El 4 de octubre de 2021 fue un lunes normal para la mayoría de nosotros. Hubo quejas de uy, otra vez es lunes, como cada lunes, la gente seguía bailando en TikTok como siempre y todos seguían obsesionados con el juego del calamar, porque pues es la novedad. Todo normal hasta más o menos el mediodía, cuando nadie pudo publicar, acceder o actualizar muchas de sus aplicaciones de redes sociales favoritas. Mark Zuckerberg sintió inmediatamente el cambio en su patrimonio neto que cayó en un estimado de 6.6 mil millones al momento de esta grabación. Las interrupciones no son poco frecuentes en las aplicaciones, pero es raro que tantas aplicaciones interconectadas en la empresa de redes sociales más grande del mundo se caigan al mismo tiempo. La compañía ha intentado integrar la infraestructura técnica subyacente de Facebook, WhatsApp e Instagram durante varios años. Algunos miembros del equipo de seguridad de Facebook que hablaron anónimamente con el New York Times porque no estaban autorizados a hablar públicamente, dijeron que era poco probable que un ciberataque de seguridad causara los problemas porque la tecnología detrás de las aplicaciones aún era lo suficientemente diferente, por lo que era poco probable que afectara a todas las aplicaciones a la vez. Y luego llegó el portavoz de Facebook que, vergonzosamente, tuvo que usar Twitter para publicar lo siguiente. Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y producto. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Para aumentar la inquietud de todo este relajito, una mujer llamada Shira Frankel tuiteó sobre hablar con un empleado de Facebook que declaró que los empleados de la sede de Facebook ni siquiera pueden acceder al edificio porque sus insignias no estaban funcionando para autorizar su entrada. Entonces, ¿quién de antres está detrás de todo esto? Bueno, anoche Frances Haugen, que una vez trabajó en Facebook, apareció en 60 Minutes, donde reveló que Facebook es muy consciente de los muchos daños que están causando sus servicios y que se presentaría frente al Congreso para detallar cómo es que las redes sociales están impactando a la juventud de hoy en día. Algunos también especulan que todo este incidente puede estar relacionado con los documentos de Pandora. ¿Qué son exactamente los Pandora Papers o documentos de Pandora? Bueno, son una de las mayores filtraciones de la historia con 12 millones de documentos divulgados que aparentemente contienen evidencia de que varios de los líderes mundiales más importantes están acumulando riquezas que el público no conoce. Estamos hablando de políticos como el presidente ruso Vladimir Putin o el rey de Jordania Abdullah II. También se ha revelado que los líderes de Kenia, Chile y la República Checa están potencialmente vinculados a los documentos de Pandora. Algunos dicen que esta filtración de información y documentos confidenciales es la más grande que hemos visto desde la filtración de Wikileaks. Por lo que podría tener sentido que algunas personas importantes estén tratando de tapar cierta información. Información que claramente no quieren que la gente vea. Y qué mejor manera de dejar a la gente a oscuras que quitándole sus redes sociales. Porque claramente es información bastante sensible. Digo, si tuvieron que eliminar Facebook del internet para evitar su propagación es porque hay más de uno bastante preocupado con esta filtración. Pero como lo dije, esta es sólo una de las teorías. Lo que es extraño es que ni siquiera parece que Facebook esté realmente caído, como se ha informado ampliamente. La gente de codificación y enrutamiento que están analizando más profundamente esto dicen que Facebook no sólo está caído, sino que actualmente ni siquiera existe. O sea, el dominio no está ahí. Imagínense poder comprar esa URL ahora mismo por 5.99 dólares. Claramente sería un robo, ya que vale aproximadamente 5.9 mil millones de dólares. Lo preocupante no son los informes de que las páginas de Facebook se vendan en la dark web, porque sí, los datos claramente son importantes, pero también hay muchas páginas con montones de seguidores y estas páginas se pueden revender y luego reutilizar por quien sea que haya sido el mejor postor. Y sinceramente, cuando piensas cuánto dinero vale Facebook, es un poco molesto que esto suceda. Un ingeniero de software de Facebook gana en promedio de 120 mil a un millón de dólares por año, por lo que hasta parece que se les paga demasiado como para que algo como esto sucediera. Pero ya hablando completamente en serio, esto no tiene precedentes, amigos. Algo así nunca había sucedido. Literal, desde la creación de las redes sociales en 2008, que fue el mismo año en el que Apple presentó el iPhone y cuando Wall Street se hundió. O sea, hace tiempo. Y no sé por qué, pero se me hace que esto va a traernos un montón de cambios en un futuro. Pero bueno, esperemos que esto se solucione rápido porque es terrible eso de no poder hablar con nadie, ni chismear, ni nada. En cuanto tengamos más información al respecto, por aquí andaremos pa' que estén al pendiente. Y ahora sí, para quitar ese mal sabor de boca, aquí les van algunos de los mejores memes que hemos encontrado hasta ahorita. Mi nombre es Ailed y los veré en otro video. Y no se preocupen, ahora sí no nos tienen que seguir en nuestras redes sociales porque pues total, ni hay. Así es que bueno, diviértanse con los memes. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.